En los ocho municipios cienfogueros se trabaja en la organización para el inicio del proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, a comenzar el próximo 20 de septiembre y que tiene como lema, desde la comunidad Hacemos Cuba. Hasta el Consejo Popular de Paraíso en la ciudad de Cienfogos llegó un equipo de la tradición cienfoguera para conocer detalles de cómo se trabaja allí para desarrollar el proceso. Odalis Quero Rodríguez, diputada de la Asamblea Nacional y presidente del Consejo Popular de Paraíso en la ciudad de Cienfogos, precisó sobre las acciones desarrolladas hasta el momento. Nos hemos reunido con todos los presidentes de los CDR, de la federación, todos los factores de cada una de nuestras demarcaciones, sobre todo Carolina, Pepe Ríos y Benita de Río, o sea, un proceso que se está asegurando desde las organizaciones políticas hasta comenzarlo con la tranquilidad y con lo que queremos el 21. De tal manera, desde las comunidades, ultiman los detalles los cienfogueros para efectuar del 20 de septiembre al 15 de noviembre el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Permitivo González, Notisur.